El Taurus Kep 350 es un misil de crucero lanzado desde el aire sueco alemán, fabricado por Taurus Istenz y utilizado por Alemania, España y Corea del Sur. Taurus Istenz GmbH es una sociedad entre MVDA de Uxland GmbH, anteriormente LFK y Saab Bofors Dynamics. El misil incorpora tecnología sigilosa y tiene un alcance oficial de más de 500 kilómetros. El Taurus está propulsado por un motor turboventilador a Mach 0,95 y puede ser transportado por aviones Tornado, Eurofighter Tifón, Gripen, F-18 y F-15K. La ojiva doble de 500 kilos, llamada Mephisto, Multi-Effect, Penetrator y Glisofisticated ante Argeto Optimized, presenta una precarga y una carga de penetración inicial para despejar el suelo o ingresar a HDBT, H-Bunker subterráneo endurecido, luego una espoleta de retardo variable para controlar la detonación de la ojiva principal. El misil pesa alrededor de 1.400 kilos y tiene un diámetro de cuerpo máximo de un metro. Los objetivos previstos son búnkeres endurecidos, instalaciones de mando, control y comunicaciones, aeródromos e instalaciones portuarias, AMS y almacenamiento de municiones, en buques en puerto o en el mar, área de ataque al blanco y puentes. El misil también incluye contramedidas como mecanismo de autodefensa y contramedidas electrónicas. Los planificadores de la misión programan el misil con el objetivo, las ubicaciones de defensa aérea y la ruta terrestre planificada, luego el misil usa una ruta de vuelo que se adapta al terreno bajo guiada por INS, IBN, TRN y GPS, hasta la proximidad del objetivo, aunque es capaz de navegar distancias muy largas sin soporte de GPS. Una vez allí el misil comienza una maniobra de toque, ascenso, a una altitud destinada a lograr la mejor probabilidad de adquisición y penetración del objetivo. Durante el vuelo de crucero una cámara termográfica de alta resolución, infrarrojo o min, puede admitir la navegación mediante el uso de IBN y también se utiliza para ataques de objetivo sin GPS. El misil intenta hacer coincidir la imagen de una cámara con el modelo objetivo 3D, planificado, de SMAC. Si no puede utiliza los demás sistemas de navegación por defecto o, si existe un alto riesgo de daños colaterales, se dirigirá a un punto de colisión designado previamente en lugar de arriesgarse a un ataque impreciso con consecuencias no deseadas. Taurus Istense GmbH también ha propuesto una variante antibuque. El ejército español compró 45 misiles. La integración del Taurus en la línea de servicio del Ejército del Aire español ha sido certificada por la finalización con éxito de una campaña de pruebas dedicada en Sudáfrica, llevada a cabo en mayo de 2009. Corea del Sur planeó ordenar 200 misiles para integrarlos con sus F-15 Caslameagles después de que Washington le negara el AGM-158 de lo que Ed Martin. La administración del Programa de Adquisición de Defensa, DAPA, firmó el acuerdo en noviembre de 2013. Taurus Istense abrirá una oficina en Seúl para manejar varias tareas de adquisición y apoyar la transferencia de tecnología y el desarrollo conjunto del próximo misil de crucero. La oficina fue la primera de la compañía fuera de Alemania y el Kep 350 es el primer misil europeo integrado en un avión de combate de Corea del Sur. En octubre de 2016 Corea del Sur anunció que adquiriría otros 90 misiles Taurus, además de los 170 pedidos anteriormente, en respuesta a las provocaciones nucleares y de misiles de Corea del Norte. El 12 de diciembre de 2016, los primeros 40 misiles Taurus Kep 350K se entregaron a la Fuerza Aérea de Corea del Sur, que comenzó a desplegarse para uso en combate el 22 de diciembre de 2016. La variante Taurus Kep 350K para Fuerza Aérea de Corea del Sur se diferencia del modelo de referencia en que está equipada con un receptor GPS Roku y Koyins con un módulo antifalsificación de disponibilidad selectiva, SA-SM, para evitar interferencias. En octubre de 2015 Taurus Systems reveló que estaba desarrollando una versión más pequeña del misil Taurus, llamado 350K-2, para uso en cazas ligeros, particularmente el FA-50 de Corea del Sur. El alcance se reduciría a 400 kilómetros y tendría una velocidad de crucero de max 0,6 a 0,9. En diciembre de 2016 la Administración del Programa de Adquisición de Defensa, DAPA, de Corea del Sur reveló que planea comenzar el desarrollo de su propio misil aire-tierra de largo alcance autóctono en 2018, basado en el misil de crucero Taurus. El arma se montará en el Kazakai KF-21 Boramae. Las características principales son, peso, 1.400 kilos. Longitud, 5 metros. Diámetro, 1 metro. Cabeza armada, 481 kilos mefisto abrir paréntesis multi-Effect penetrator altamente sofisticado y objetivo optimizado. Motor turboventilador William Dolbebe J3815. Envergadura, 2 metros. Rango operativo, 500 kilómetros. Altitud de vuelo, entre 30 a 70 metros. Velocidad máxima, max 0,6 a 0,9. Sistema de guiado, IBN, navegación basada en imágenes, INS, sistema de navegación inercial, TRN, navegación con referencia al terreno, y 1000 GPS, sistema de posicionamiento global. Plataforma de lanzamiento integrado, aviones Tornado, FA-18, F-15K. Probado en el Gripen y el Eurofighter Tifón.